Bien, vamos entonces con la parte final del global número 7, habíamos quedado hasta la pregunta 24, tenemos que arrancar desde la 25, la pregunta 25 nos dice, las plaquetas cuando son activadas durante el proceso de coagulación sanguínea, liberan sus gránulos al exterior, para inducir la formación del coagulo, la opción correcta, esta estoy casi segura que también estuvo en otro global, o parecida, los gránulos de las plaquetas tienen histamina, que producen vasodilatación de las arteriolas necesarias para llevar a cabo la hemostasia, ¿qué me dicen? Las plaquetas tienen serotonina y producen la vasocontricción. Perfecto, las plaquetas en primer lugar se activan, luego se adhieren y finalmente se agregan en el sitio de la lesión. ¿Cómo serían? Lo de las plaquetas. ¿Cómo era el orden en que pasaban? Primero se adhieren, después se activan. Y finalmente se agregan. Exactamente. Las plaquetas liberan serotonina, que produce vasocontricción, eso es correcto. La cascada de la coagulación se activa antes que se produzca la vasocontricción local. Acuérdense que lo primero que pasa es la vasocontricción local, no solamente gracias a la serotonina que liberan las plaquetas, sino también al sistema nervioso simpático que vasocontrae. Después viene lo que nosotros llamamos la formación del tapón primario, que es esta activación de las plaquetas, esta agregación plaquetaria. Y finalmente, lo que llamamos la cascada de la coagulación, que es cuando se produce el tapón definitivo. En los ratones de campo, el color del pelaje está determinado por un gen con dos alelos. El alelo que determina el color amarillo es dominante sobre el que determina el color normal o de tipo salvaje. El tamaño de la cola está determinado por otro gen, de tal manera que el alelo dominante determina tamaño de cola corta, mientras que el alelo recesivo, tamaño de cola normal o tipo salvaje. Ambos genes se transmiten a la descendencia independientemente uno de otro. Aquellos embriones que son homocigotas dominantes para uno o para los dos genes mueren antes de nacer. ¿Qué proporción fenotípica espera encontrar en la descendencia de un cruzamiento entre un macho de color amarillo y cola corta con una hembra de las mismas características? ¿Le salió? ¿Alcanzaron a hacerlo durante el tiempo que les dimos para rendir? ¿O no? Sí. ¿Sí salió? Bien, perfecto. Entonces, fíjense que acá hubiera sido una cruza totalmente normal, excepto por este agregado que me hicieron de que si el individuo tiene ambos alelos homocigotas dominantes en uno o en ambos genes, perdón, muere antes de nacer. O sea que no lo cuento. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo color de pelaje, por el otro lado tengo tamaño de la cola. Entonces, ¿cómo sería? Dice, gen 1, color del pelo. Color amarillo dominante, color normal o salvaje, recesivo. Gen 2, largo de la cola, cola corta dominante, cola normal o salvaje, recesivo. Pero tengo que tener una apreciación más. Homocigota dominante para uno o ambos genes mueren al nacer. Entonces, me dice que se cruza una hembra y un macho amarillo y de cola corta. Entonces, para que sea amarillo, como es una característica dominante, podría ser así o así. ¿Por qué no puede ser homocigota dominante? Estos dos. Porque se morirían. Y lo mismo pasa con la cola. ¿Por qué no pueden ser homocigotas dominantes acá? Porque cuando tengo en uno o en ambos genes homocigota dominante, mueren. O sea que la única manera que me queda es que sean heterocigotas para ambas características. Lo primero que hago es obtener las gametas, que es lo que he hecho acá. Acá, fíjense, obtuve las gametas de los dos individuos y ahí se la cruza. Claramente, lo primero que hice fue decir, bueno, en aquellos que tienen dominante en uno o en ambos, se van a morir. O sea, los descuentos, diríamos. Todo esto que tienen acá, que tienen homocigota dominante en uno o en ambos genes, están muertos. O sea que ya tengo siete que se morían. Después analizo los demás. ¿Por qué? Porque acá tengo heterocigotas para ambas características, entonces digo, bueno, va a ser amarillo y de cola corta. Después tengo heterocigota para el color del pelo y homocigota recesivo para la cola. O sea que va a ser amarillo de cola normal o salvaje. Serían estos dos. Después tengo homocigota recesivo para el color del pelo y heterocigota para la cola. O sea que son color normal o salvaje con cola corta. Y finalmente, homocigota recesivo para ambas características, que es color normal o salvaje con cola normal o salvaje. O sea que la respuesta correcta era la D. Cuatro amarillos de cola corta, dos amarillos con cola salvaje, fíjense que ahí están de verde, dos normal con cola corta, uno normal con cola salvaje, y finalmente siete mueren antes de nacer. ¿Qué son estos? ¿Se entendió? ¿Alguien no le salió? ¿O no lo entendió? ¿Todo se entendió? Bien, seguimos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas. En el organismo, para ser transportados en la circulación, se deben combinar con ciertas proteínas, formando complejos denominados lipoproteínas. ¿Cuál será el destino de las lipoproteínas de muy baja densidad que circulan por la sangre? Los tejidos extrepáticos a donde transportarán los triglicéridos formados por el hígado. ¿Por qué estaría correcto eso? ¿Cuáles son las proteínas de muy baja densidad, chicos? ¿Cuáles son las proteínas de muy baja densidad? Las BLDL. Muy bien, es decir, fíjense que acá tengo a todas. Tengo las BLDL, las EDL, las HDL y las IDL. Acuérdense que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad, de alta densidad. Entonces me preguntaba cuál era el destino de las lipoproteínas de muy baja densidad. Claramente las lipoproteínas de muy baja densidad forman parte de lo que llamamos el colesterol malo. O sea, de todo lo que son malos, entre comillas. La función que hacen es transportar a los tejidos, o sea, los triglicéridos formados en el hígado a los tejidos. La célula hepática donde, o sea, te pregunta cuál es el destino. Las células hepáticas donde donarán sus fosfolípidos y se convertirán en LDL por acción de las enzimas fosfatasas. ¿Qué estaría incorrecto acá? Extrepático significa todo tejido que está fuera del hígado, además. Puede ser una glándula, puede ser la piel, a eso se refiere tejido extrepático. Todo lo que sea fuera del hígado. ¿Por qué estaría mal la B? Que dice las células hepáticas donde donarán sus fosfolípidos y se convertirán en LDL por acción de las enzimas fosfatasas. Vuelvo acá. A ver. Miren. Las IDL, que son de densidad intermedia, que vienen de las BLDL, pueden, como dice acá, donar parte de sus fosfolípidos al hígado y convertirse en LDL. Estas. Pero no es la enzima fosfatasa la que le retira los triglicéridos para que se convierta en LDL. Es la enzima, ¿cómo se llamaba? Lipoproteín lipasa. Lipoproteín lipasa. Exactamente. Y tampoco es el BLDL, es el IDL, que es un remanente del BLDL. Acuérdense que nosotros, ustedes tenían una imagen donde les mostraba kilomicron, BLDL, IDL, LDL, HDL. Y les decía que, por ejemplo, yo puedo transformar un BLDL en IDL, un IDL en LDL. Es decir, puedo ir convirtiendo, si les voy retirando triglicéridos. Entonces, ¿por qué estaría mal la opción B? Porque es el IDL el que puede donar, como dice acá, perdón, el que puede donar sus fosfolípidos a las células hepáticas y en realidad transformarse en LDL, pero no es la enzima fosfatasa tampoco. Es la lipoproteína lipasa. Después me dice, las glándulas endócrinas, donde transfieren colesterol a las células productoras de hormonas esteroideas. ¿Quiénes llevan colesterol a las glándulas endócrinas para que sintetice sus hormonas? HDL. A ver. ¿Quién le lleva colesterol a las glándulas para que sintetice sus hormonas? LDL. Exactamente. Acuérdense que el LDL es el camión de reparto. Entonces, es el que va repartiendo colesterol a los tejidos, a las glándulas, a quien sea. La HDL es la que recoge el colesterol y lo lleva al hígado para que se metabolice. Que de hecho la opción D se dice los conductos linfáticos y a través de ellos al hígado, donde serán captados por endocitosis mediante receptor para ser degradados. ¿Qué me dicen de esta opción? ¿Quién van por conductos linfáticos y a través de ellos van al hígado para después ser degradados? Son las LDL. ¿El LDL va al hígado o desde el hígado hacia los tejidos? Las HDL. A ver, acuérdense que en los capilares, acá te habla de que pasa por un capilar, por un conducto linfático y de través del hígado, donde serán captados por endocitosis para ser degradados. Fíjense que acá, el quilomicrón remanente, cuando, a ver, el quilomicrón se formaba en el intestino, actuaba sobre ellos las lipoproteín lipasa, le retiraba ácidos grasos y formaba quilomicrones remanentes. Esos quilomicrones remanentes iban al hígado y eran degradados. Entonces, claramente, yo tenía que primero identificar acá cuál era la lipoproteína que me estaban preguntando. Como me dice de muy baja densidad, es la VLDL. Si me hubiera dicho de baja densidad o de alta densidad, hubieran sido otros. O sea, lo primero que ustedes tenían que identificar era cuál era, para poder saber qué función cumplía. Porque no les preguntaban cuál es el destino de la VLDL. Hubiera sido más fácil. Entonces, primero tenían que identificar de qué lipoproteína se trataba. Acuérdense, chicos, que las que llevan colesterol de los tejidos hacia el hígado es la HDL. Es nuestro camión de basura. Recoge el colesterol en exceso y lo lleva al hígado. ¿Sí? Forma parte de nuestra vía endógena. Después, las LDL, las VLDL, lo que hacen es repartir. ¿A dónde? A los tejidos, a las glándulas. Reparten el colesterol. Por eso se le llama camión de reparto y camión de basura. ¿Se acordaban? ¿Se entendió esto? Bien. Perfecto. En el ser humano y en otros mamíferos, la formación de la orina más concentrada, que el plasma, depende de propiedades estructurales y funcionales de la nefrona. Entre ellas, la diferente permeabilidad al agua en los distintos tramos de la pared del tubo. Cuando la concentración de hormona antidiurética en sangre es elevada, ¿qué segmento de la nefrona presenta una pared impermeable al agua? A ver, vamos por parte. Muchos marcaron el conducto colector. Casi les diría el 90%. Vamos por parte. Cuando la antidiurética estaba elevada, ¿qué hacía en el conducto colector? ¿Qué hacía en el conducto colector? ¿Cómo lo volvía al conducto colector? Cuando hay mucha antidiurética, ¿qué hace en el conducto colector y en la porción final del distal? Principalmente en el colector. Lo vuelve permeable al agua, chicos. Para que se reabsorba agua y la orina salga con menos contenido de agua. Acá me están diciendo, cuando la antidiurética es elevada, ¿qué pared de la nefrona se hace impermeable al agua? El tubo colector o conducto colector se volvía impermeable al agua cuando no había antidiurética. Entonces no se reabsorbía agua y entonces la orina salía con alto contenido de agua. Esta rama, que es la ascendente, es la que es impermeable al agua. Porque acuérdense, en esa rama ascendente fina y gruesa, yo bombeaba iones sodio, bombeaba iones cloro, pero no agua. La rama descendente es todo lo contrario. Es permeable al agua. Porque en la rama descendente del asa salía agua, pero no iones. Y el tubo contorniado distal, directamente, si ustedes se acuerdan cómo era la permeabilidad, el tubo contorniado distal, era rara la relación con el agua, pero no era ni impermeable ni totalmente permeable. Y de hecho, si quieren hacerlo hasta por lógica, cuando nosotros hablamos de la antidiurética, en la única parte que dijimos que ejercía su efecto era en el conducto colector. Pero haciendo el efecto contrario. O sea que no podía ser el conducto colector acá. Porque justamente se llama antidiurética porque vuelve permeable el agua al tubo para que yo reabsorbe el agua. O sea que la rama impermeable es la ascendente del asa. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Bien. El funcionamiento testicular es regulado por una serie de hormonas que involucran la testosterona, la luteinizante, la inibina, entre otras. ¿Dónde se localiza en el hombre las células que secretan la hormona inibina? ¿Quién secretaba la inibina? Células de Sertoli. Muy bien. ¿Dónde estaban las células de Sertoli? Dentro de las células inibinas. Muy bien. Entonces, en la glándula suprarrenal, ya ni sigo leyendo. Porque no tiene nada que ver la glándula suprarrenal acá. Es el testículo. Dice, en los testículos, dentro de cada túbulo seminífero, contiguos a las células que darán origen a los espermatozoides. Es decir, las células que están contiguas a las espermatogonias son las células de Sertoli y ambas están dentro de los túbulos seminíferos. En la cápsula del testículo, en contacto con las células epiteliales de la membrana del escroto, no, están dentro del tubo seminífero. En los túbulos seminíferos, entre el tejido conectivo que rodea los túbulos seminíferos. ¿Qué células había ahí? Entre los túbulos seminíferos. Las células de la IDI. Muy bien. ¿Y qué producían esas? La testosterona. Entonces, acá me están preguntando por quién secretaba la inibina. Si a mí me hubieran preguntado quién secreta la testosterona, tendría que haber dicho, entre los túbulos seminíferos en el testículo. Porque ahí sí son las células de la IDI. Vamos con la última. La implantación del embrión es un proceso que implica una sincronización precisa entre el desarrollo del embrión y la receptividad uterina. En un embarazo normal, ¿qué características presenta el embrión y el endometrio en el momento de la implantación? ¿Alguien se acuerda en qué estadio del embrión? Porque nosotros vimos que el embrión pasa por distintos estadios. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el estadio donde el embrión se implantaba? ¿En qué estadio? ¿Cómo se llamaba el embrión en ese estado? La testosterona. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que donde me dice la C, el embrión se encuentra en etapa de mórula. O la D, el embrión se encuentra en etapa de mórula. La directamente ni las leo. Porque ya sé que el embrión cuando se va a implantar, se implanta en estado de blastocito. Es un estado siguiente a la mórula. Es después de la mórula. O sea que me quedo entre la A y la B. La opción A me dice, el embrión se encuentra en la etapa de blastocito, ha desaparecido la zona pelúcida para permitir el inicio de la implantación en la mucosa uterina durante la fase secretora de su ciclo. ¿Qué quiere decir? Que me está diciendo que el embrión está en estado de blastocito y el útero se encuentra en fase secretora de su ciclo. ¿Cuál era la fase secretora? ¿Dónde estaba la fase secretora? ¿Después de qué día? Después de la ovulación. Después del día 14. Después del día 14. Si ustedes se acuerdan, que lo vimos recién, lo estuvimos repasando. Miren. Nosotros vimos que en el útero, después del día 14, miren, tengo una fase secretora. Claramente, yo no puedo implantar algo que todavía no se ha producido la ovulación. Nunca se podría producir acá la implantación o acá porque todavía no hay ovulación. Entonces, ¿qué voy a formar si todavía no hay óvulo? Lo que se implanta es un embrión. Para que se implante un embrión tiene que haber habido previo una ovulación donde se liberó un ovocito secundario y es fecundado por un espermatozoide. O sea que nunca se podría implantar cuando el útero está en este estado. En la única fase posible es en esta porque es cuando yo ya liberé el ovocito secundario y puede ser fecundado por un espermatozoide. Entonces, el útero está en fase secretora y mi embrión está en estado de blastocito. Y la B, dime. ¿En qué día el útero está en fase proliferativa? En fase proliferativa... Uy, perdón, para Marte, que la voy a hacer más fácil. Voy a poner directamente la imagen porque si no me voy a volver loca. En fase proliferativa está después de la fase menstrual. Sería entre el día 7 y el día 14. Porque vos fijate que la primer fase que vos tenés es la fase menstrual, que dura de 5 a 7 días. Mirá, ahí te comparto la imagen. Mirá. La fase menstrual dura entre 5 y 7 días. O sea que en la primera etapa vos tenés fase menstrual. La fase proliferativa está entre el día 7 más o menos, que es lo que se calcula en promedio que dura la menstruación, y el día 14. Eso sería fase proliferativa. Desde el 14 hasta que termine el ciclo, es fase secretora. O sea, desde el 14 hasta el día 1. Y desde el día 1 al 7 más o menos. Del 14 al 28 vos tenés fase secretora. Ajá. El día 1 del inicio del nuevo ciclo hasta el día 7 más o menos, tenés fase menstrual. Y entre el día 7 y el día 14 tenés fase proliferativa. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Bien, perfecto. Vamos entonces con la última pregunta. La opción B, que les quiero mostrar que no la analizamos, ya sabemos que la A es correcta, y habíamos descartado la C y la D, pero quiero que veamos por qué está mal la B. El embrión se encuentra diferenciado en epiblasto y trofoblasto, lo que permite el inicio de la implantación y el contacto de las lagunas trofoblásticas presentes en el endometrio. ¿Qué tiene de incorrecto esto? ¿Qué me dicen? Uno es lo que dijo el EMA, que es embrioblasto y trofoblasto. A ver, el embrión se diferenciaba primero, o sea, yo en el embrión veía trofoblasto y embrioblasto, parte interna, parte externa. Lo que se diferencia en epiblasto y trofoblasto, en... O sea, trofoblasto y embrioblasto son las dos capas. El trofoblasto se diferenciaba en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, y el embrioblasto en hipoblasto y epiblasto. ¿Cuándo pasaba eso? Más allá de que está mal porque el embrión se diferencia en trofoblasto y embrioblasto. Pero, Dani, eso no pasaba en el momento de la implantación, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando. Eso pasaba antes. El día 8, ahí está, y lo dijo la Bianca. Eso pasa el día 8. ¿Ya se implantó el día 8? No, todavía no. ¿No? Yo no hablo de que esté totalmente implantado. Yo estoy hablando del comienzo de la implantación. ¿Qué me dicen? Ya se empezó a implantar. Acuérdense que la implantación ocurre ¿cuántos días aproximadamente después de la... Claro, exacto. 5 o 6 días después de que se produzca la fecundación se produce la implantación. Acá, cuando yo ya tengo una diferenciación, más allá de que está mal la diferenciación que está haciendo porque es en trofoblasto y embrioblasto y recién ahí tengo las dos capas de cada uno, es el día 8. O sea que ya pasó, ya se inició el proceso de implantación. Por eso la B era incorrecta. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bien. Bueno, entonces llegamos hasta acá con la corrección del global número 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!